Ha sido muy difícil, especialmente con una plataforma más antigua. En esta casa rodante tenemos un baño grande. La van llegó tal cual. Es una de mis funciones favoritas. Me encanta el color. Estoy aprendiendo a seguir la corriente. Hola, soy Lu. Esta es mi perrita y mi plataforma The Lazy Days. Así que aquí está la cocina. Cuando buscaba una casa rodante buscaba lo básico, pero lo tenía todo. Tengo un horno que uso con más frecuencia de lo que pensaba. Mi estufa es bastante útil cuando tiene esta excelente tapa hacia abajo. Claro que no uso el microondas. Para empezar, no soy un gran aficionado a los microondas, así que desearía que no estuviera allí porque podría proporcionar más almacenamiento. Pero sí, puedo colocar la mayoría de las cosas en estas dos despensas y luego, todo lo que tenga que ver con ollas, sartenes, artículos de limpieza y cosas adicionales está debajo. Tengo este bote de basura realmente ingenioso, que fue una de las últimas cosas que pensé, pero fue muy importante porque tengo un perro y ella es un panda de la basura. Así que tener esto despegado del suelo y poder moverse de múltiples maneras cepillando la basura fue muy conveniente. Y luego, al igual que mi especiero esencial aquí en forma magnética, fue realmente difícil encontrar algo lo suficientemente fuerte que no se cayera mientras conducía. Pero pude encontrar algunos imanes que eran lo suficientemente fuertes en Amazon. Y luego sí, solo una cestita para mis utensilios y los aceites básicos que uso para cocinar justo al alcance de la mano. Oh, agregué este cuello de cisne. Esto fue algo que encontré muy necesario para poder cambiar entre los dos lavabos. Desearía que las cosas fueran un poco más profundas porque odio lavar los platos y se acumulan bastante rápido. Y como no bebo el agua de los tanques, lleno mi propia jarra de agua de 5 galones que he colocado al costado de mis gabinetes y luego compré este grifo Dometic que entra por la parte trasera y tira el agua para que no no tienes que servirte todo el tiempo. Entonces tengo una nevera Dometic. Tiene un tamaño bastante decente y mucho espacio para artículos. Funciona con propano a tiempo completo. Pero antes de tener la energía solar podía cambiarla entre K y CC y ahora simplemente la mantengo completamente desconectada para no quitarle energía y simplemente hago que funcione con propano, que en realidad no usa tanto propano. Así que es genial. Tenerlo apagado del sistema eléctrico. Entonces, estos días de descanso tienen un tanque de propano de 10 galones. Utilizo el refrigerador, el horno y el sistema de calefacción y, si no enciendo la calefacción con demasiada frecuencia, puedo aprovechar al menos dos semanas, pero normalmente me cuesta unos 25 dólares rellenar el tanque. Esta casa rodante tiene mucho espacio de almacenamiento. Así que soy una chica afortunada porque tengo prácticamente un armario completo donde puedo colgar mi ropa, tener espacio para mis zapatos y debajo tenemos mucho espacio de almacenamiento en términos de cajones extraíbles que también utilizo. Bien, entonces estamos en la sala de estar, que también es el área del dormitorio. Normalmente, estos son dos sofás uno frente al otro con el comedor aquí, pero la forma en que lo uso siendo tan bajo es que esta es el área de mi escritorio. Entonces, durante el día estaré aquí trabajando a tiempo completo y mantengo mi cama colocada en el otro lado para no tener que deshacerla y rehacerla todos los días, lo que hace que mi rutina matutina sea mucho más rápida. Además, tengo espacio de almacenamiento encima de mi cabeza y mi parte favorita de esta casa rodante son las increíbles vistas panorámicas, que fue lo que me convenció. Puedo retroceder hasta un cañón o algún tipo de vista hermosa y disfrutar de la puesta de sol o en cualquier momento del día simplemente trabajando en mi computadora, echar un vistazo y sentirme realmente inspirada. La razón por la que decidí optar por una casa rodante después de pasar mucho tiempo buscando camionetas fue que no encontraba algo que se adaptara a mi estilo. No buscaba hacer mis propias construcciones porque quería conseguir algo rápidamente. Después de casi un año de buscar, decidí dar un giro y comencé a buscar casas rodantes, decidí publicar en una aplicación del vecindario y descubrí que alguien en mi vecindario estaba vendiendo esta casa rodante. Vi una foto de ella y al instante me enamoré porque es muy linda y tan pronto como entré dentro, mi corazón se hundió y sentí que era la decisión correcta. En esta casa rodante tenemos un baño grande que alberga un inodoro, una ducha grande y un lavabo. Me encanta tener un baño, pero no uso la ducha con frecuencia a menos que sea para enjuagarme rápidamente después de una caminata o un viaje a las aguas termales, pero personalmente siento que una ducha al aire libre sería suficiente y usaría ese espacio para otra cosa. Bienvenido a la entrada de mi Lazy Days donde tengo algunos estantes para mis hermosas plantas y algunos puntos de acceso rápido. Todas estas son cosas que me gusta tener a mano para cuando salgo por la puerta. Tengo algunos ganchos para mis chaquetas, así que también puedo agarrarlas rápidamente cuando salgo. Y luego tengo algunos de mis artículos de gimnasio que también encontrarás justo al lado de la entrada porque me gusta hacer ejercicio al aire libre, por lo que la cabina está destinada a servir como cama para que puedas mantener el sistema de respaldo como comedor pero me gusta usarlo como almacén. También guardo algunos de mis artículos exteriores allí arriba, como mi mochila, mi casco y cualquier silla que quiera dejar a un lado para disfrutar del atardecer o cenar muy rápidamente. Y también guardo parte de mi equipo para actividades al aire libre para ciclismo de montaña o escalada en roca. Ese tipo de cosas. Tengo a Lazy Days desde hace unos 3 años y solo he trabajado a tiempo completo durante un par de meses. Me encanta y continuaré con este estilo de vida por un tiempo, pero ha sido muy difícil, especialmente con una plataforma más antigua. Algunos de los componentes podrían funcionar mal y recientemente tuve un pequeño problema con el motor, pero lo reparé bastante rápido. Pero no me rendiría solo por eso y continuaré adelante porque me lleva a lugares increíbles como este y puedo conocer gente nueva y puedo poner celosas a las personas con las que trabajo mostrando mi experiencia a través de mis ventanas panorámicas. Así que todo ha sido muy divertido. Entonces, para la electricidad, decidí instalar paneles de 400 vatios en el techo para satisfacer las necesidades que tengo de trabajo remoto. Está conectado a dos baterías de plomo de 6 voltios con un inversor de 300 vatios. Y encontré a alguien local en San Diego que tenía una tienda más pequeña y me ayudó a instalarlos antes de partir para mi viaje. En este equipo tenemos un garaje a cada lado y he sido meticulosa a la hora de organizarlo. Y de este lado tengo cosas que usaría para afuera, como cualquier tipo de sistema de nivelación para mis ruedas, leña sobrante de otra sesión y cuerdas elásticas y cosas como la funda para mi scooter. Así que agregué un enganche en la parte trasera para poder llevar mi scooter conmigo. Originalmente era mi pequeño scooter de ciudad costera y pensé que sería una buena manera de dejar mi campamento y a mi perro e ir a explorar la ciudad. Todavía estoy tratando de resolver mi tiempo completo de viaje, mi estilo de vida combinado con el trabajo y ha sido un viaje. Gracias por pasar y recorrer mi casa rodante Lazy Days. Puedes encontrarme en Instagram en Samantha Love Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.